Los documentos necesarios para circular por las vías públicas con un vehículo agrícola son el permiso de circulación, la ficha técnica y el seguro obligatorio. Hay que tener en cuenta que están sujetos a unas restricciones y exenciones distintas a las de los demás vehículos que circulan por las carreteras. Una vez matriculados e independientemente de sea cual sea su masa, el permiso de circulación será expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. Los remolques, semirremolques y máquinas remolcadas de masa máxima autorizada inferior a 750 kg podrán prescindir del permiso de circulación. Los vehículos especiales agrícolas autopropulsados deben llevar una placa de matrícula de forma plana y rectangular situada en la parte posterior, en el centro o en el lado izquierdo. No están obligados a llevar la placa delantera. Su fondo será de color blanco, retroreflectante y con caracteres en color rojo mate. Los remolques, semirremolques y maquinaria agrícola remolcada, cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg, llevarán otra placa con la matrícula del vehículo remolcador. Los restantes llevarán en el lado izquierdo o en el centro una sola placa posterior, de igual contenido que la del vehículo tractor. La tarjeta ITV contendrá las características técnicas del vehículo y el registro de las inspecciones periódicas, así como las reformas o reparaciones de importancia que modifiquen las características técnicas del vehículo contenidas en dicha tarjeta. Están obligados a someterse a la inspección técnica periódica, los tractores agrícolas, maquinaria agrícola autopropulsada, remolques agrícolas y otros vehículos agrícolas especiales, excepto motocultores y máquinas equiparadas. Los titulares de los vehículos serán directamente responsables ante las autoridades de mantener la vigencia de la tarjeta ITV o certificado de características mediante la presentación de aquellos a inspección dentro de los plazos establecidos. Hasta los ocho años estarán exentos de inspecciones. De ocho a dieciséis años tendrán que pasarse cada dos años. Para más de dieciséis será de carácter anual.